Un comediante que no puede hacer reír a la gente Película 14 de 366 Hoy tocó ver Muerto de Risa Javi es un presentador típico de la televisión peruana Sin embargo, después del amor de su padre pierde su chispa para hacer reír a las personas Por ello, pide ayuda a una comediante de stand-up. Muerto de Risa tiene un argumento y idea muy sólida Hay una clara deconstrucción del personaje principal y unas sólidas actuaciones de todos los actores. Una muy buena película peruana de humor negro, algo que se ve poco en nuestro cine de hoy en día. Punción final y otros días de cine